Muchísimas gracias. Bueno, espero que os gusten las matemáticas, porque esta noche vamos a despejar la TEDx de la ecuación del cambio climático. Voy a poner la misma pose, ¿verdad? Toma ahí, pose torera. Esta noche va a pasar cosas mágicas. Vamos a fisgar por esas mirillas a nuestra conciencia para intentar atisbar las razones que explican dentro de nuestro comportamiento por qué hemos llegado a este punto en el cambio climático. Empecemos por aquí. Os presento al Titanic, el mayor barco de la época, la gloria del Imperio Británico. Un barco que se consideraba la verdad insumergible y sin embargo se hundió en el mismo viaje de su inauguración. Os presento al capitán, el señor John Smith. John Smith para los anglosajones es como aquí llamarse Pepe Pérez. O sea, un hombre muy común, tan común como la actitud que le llevó al fondo. Estoy hablando de la soberbia. Tanto él como su compañía querían batir a toda costa el récord de velocidad. Y bueno, lo consiguieron, ¿verdad? Si además vemos que cuando se conjuntan estos dos factores, la soberbia, con ese paradigma de insumergibilidad, aquí no pasa nada, los recursos son infinitos, inagotables, ambos factores en confluencia acaban siendo letales. Y nosotros, en el cambio climático, hemos tenido avisos que nos advirtieran de los icebergs. icebergs, bueno, más que avisos, han sido fogonazos. Por ejemplo, el derretimiento de los glaciales de montaña en todo el planeta. No sé si conocéis el glaciar Uppsala en Argentina, pero bueno, un glacial precioso en 1928 y en el 2004 está tal que así. Por ejemplo, otra pista que nos tendría que haber llamado la atención es que los 10 años más calurosos desde que se tienen registros directos de temperaturas han ocurrido casi todos en el siglo XXI. La temperatura sube tan rápido que prácticamente cada año es un nuevo récord mundial. Otras pistas vienen desde el cielo. Así como es como los satélites de la NASA nos dicen que estaba el casquete polar ártico en 1980 y así en el verano del 2007. Pero atención, hay gente que ve esa imagen y se frota las manos y dice nuevos yacimientos de petróleo, nuevas rutas marítimas. Esos al final son productos chinos que podemos comprar más barato en Europa. Vamos a ver. Este señor que aparece ahí se llama Anot Tong realmente cree en el cambio climático. Su país Kiribati está siendo totalmente sumergido por las aguas, por el aumento del nivel del mar. Yo lo vi personalmente en Copenhague en el 2009, también el año pasado en París. Os puedo decir que se sube por las paredes. Son el nuevo caso de la nueva Atlántida de refugiados climáticos. Durante muchos años muchísimos miles de científicos se han desgañitado para advertirnos de las consecuencias del cambio climático. Uno de los que se han quedado roncos soy yo, creo, sobre todo para advertir de las consecuencias en España. De hecho, este dosier lo escribí como asesor científico de Greenpeace de cambio climático salió en el 2009 y demuestra que estamos precisamente en uno de los países más afectados por el cambio climático de toda Europa. que son 20 centímetros. Si le preguntáis a alguien de Cádiz dirá esto es un bastinazo en 20 centímetros. Si le preguntáis a un ambientalista os dirá que es la subida del nivel del mar esperado en el Mediterráneo en los próximos 100 años. Si le preguntáis a un murciano de la manga del mal menor os dirá que estos son 20 centímetros. ¿Cuáles son las claves del problema? Pues yo lo voy a resumir de una forma un tanto gráfica y es que de los ocho límites que marcan gracias echando la tierra por aquí que marcan la biocapacidad del planeta resulta que ya no hemos sobrepasado cuatro cuatro de los nueve límites y no hemos sobrepasado por mucho. Estoy hablando no solo de cambio climático esto es lo que hacemos el hombre con el planeta estoy hablando de flujo de nitrógeno estoy hablando de pérdida de biodiversidad la gran extinción provocada no por un meteorito sino por el hombre y estoy hablando de deforestación mientras hablo mientras consumimos mientras debatimos esto es lo que está pasando en el planeta. Muchas gracias. Por lo tanto la segunda pregunta es ¿quién es el culpable? Con una certeza mayor al 90% los científicos hemos dicho con total rotundidad que el cambio climático observado en los últimos 50 años es de carácter antropogénico. Traduce Jesús sí hemos sido nosotros. El hombre ha entrado como un elefante en una cacharrería en el sistema climático ¿y cuánto tiempo nos queda para que el planeta Titanic acabe chocando contra el iceberg de nuestra inconsciencia? Para daros una valoración necesito antes examinar un gran ingrediente esencial decía nuestro amigo Einstein que solo hay dos cosas infinitas el universo y la estupidez humana pero que la primera no estaba muy seguro la segunda así que vamos a analizar esa especie en evolución el homo mendrús somos una especie de pececito de color que está plácidamente en su pecera sin apreciar que existen amenazas globales que se acechan sobre él por lo tanto es hora de hablar de sociología de la ceguera y qué mejor haciendo una ceremonia ficticia de Oscars simulado vamos a empezar con el primer nominado para intentar responder a una pregunta esencial es posible llegar al ecocidio es decir al colapso de nuestra civilización o recotamiento de los recursos naturales de planeta para responder a esta pregunta os traigo el primer nominado de la noche la civilización polinesia de Rapa Nui impresionante un aplauso para ellos sí señor Rapa Nui Rapa Nui fantástica Rapa Nui significa el ombligo del mundo porque es un ejemplo de sociedad protoplanetaria creían que eran los únicos habitantes del planeta nada de civilizaciones externas de Atila ni nada ellos mismos deforestaron toda la isla porque cada uno de los doce clanes decidieron competir a ver quién la tenía más grande a ver quién levantaba el Moai más alto en honor a sus dioses y se estaban las palmeras para rodar todas las piedras de cantera el siguiente nominado la siguiente gran pregunta es Jesús se puede hacer una gran catástrofe ambiental pero de forma consciente y aquí panota aquí vamos a despacharnos a gusto si sí hijo mío sí tenemos nuestro segundo gran nominado otro aplauso fuerte Josipi Sarniones Stalin impresionante qué gran figura que decidió que el mar de Aral cuarto mayor lago del planeta en su época era un error de la naturaleza y que de lo que se trataba era de ser el primer exportador mundial de algodón superando a Estados Unidos lo consiguieron pero a costa de la mayor catástrofe ambiental planificada ya después del 89 las nuevas repúblicas soviéticas le dieron la puntilla así como estaba en el 89 y así es como está ahora hasta qué punto también fuimos culpables de esto bueno a todos nos gustan los pantalones vaqueros baratos pero estas son las consecuencias así es como quedó la industria pesquera del mar de Aral tercer candidato Titanic este señor tiene esa carilla porque le acababan de dar dos noticias le dijeron capitán capitán no me siento las piernas por favor tengo dos noticias una buena y una mala dice dígame la mala nos hundimos dígame la buena nos van a dar ese Oscar hay que tomarse las cosas en positivo bueno tenemos nuestros tres nominados and the winner is bueno cada uno tendrá el suyo pero para mí es una combinación de los tres pues demuestra que la estupidez o sea la irresponsabilidad sumado al interés económico inmediato es decir la avaricia más ese paradigma de estacionalidad que hablábamos el entender que nunca pasa nada ya nuestros hijos lo resolverán ellos y bueno las tres cosas al mismo tiempo pueden ser totalmente letales vemos por tanto que esta tenemos una gran cantidad de evidencias científicas pero sin embargo el nivel de conciencia es así de chiquitito yo de chico sabéis creía a ciegas en la ciencia de hecho un amigo de mi padre cuando yo tenía 11 años le dijo jesúsito aquí tienes un libro que se llama maravillas de la física y hablaba de cómo la ciencia era capaz de escudriñar la estructura íntima de la realidad y ofrecernos soluciones todo podía ser resuelto por la ciencia decidí que yo quería estudiar física y estudié física me hice investigador científico estuve en el SESIC en Alemania como bien decía nuestro amigo Paco en un instituto muy importante y bueno conocía cuatro premios nobeles pero Paco me hacía falta algo tenía la sensación de que echaba de menos proyectos sociales del que adolece el mundo de la investigación científica de élite así que me fui a México donde era investigador del CONACYD pero podía compatibilizar haciendo proyectos sociales fundamentalmente deforestación principal problema de México bueno ahí hay museos itinerantes de la ciencia ese cuaderno que tú hablabas que es mi mayor orgullo que fue un premio y se puede encontrar en cualquier escuela de primaria de la República de México es el mago de la ciencia y está dirigido a enseñarle a los niños a amar la ciencia tiene mucho que ver con amar el planeta Tierra mucho que ver como bien decía nuestro amigo Luis cuando volví a España en el año 2004 con un programa de retorno de la Junta de Andalucía me di cuenta que en España el problema no era la deforestación sino el cambio climático pero sin embargo la sociedad vivía de espaldas a este hecho escribí el libro que comentaba Paco me hice embajador climático de Algor y fundé la ONG Sustenta con lo cual hemos estado unos años muy divertidos haciendo muchos proyectos estos son los países que bajan vídeo que decía Paco pero sin embargo esa es la paella solar más grande de España pero sin embargo mi hija Inmita 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 nuestra mayor activista me dijo papá estás equivocado está muy bien que intentes dar voz a la ciencia y palabra a la conciencia pero a quien tienes que dar la palabra son a la gente que más sufre el cambio climático en sus propias carnes y nos convenció para hacer una expedición al Ártico para encontrar esa inspiración que pudiera ser cambiar cambiarnos nuestra mentalidad a toda la sociedad hicimos mil kilómetros tres países diez etapas surcando océanos de hielo auroras boreales en busca de los pastores de renos samis una cultura ancestral que vive totalmente en equilibrio con el planeta tierra para preguntarles para entender que entendían ellos por sostenibilidad y nos dijeron tres cosas la primera que todo está conectado que la nieve que ellos perdían se manifestaba la vemos aquí en la forma de subida de nivel del mar un otro fenómeno lo segundo que nos dijeron fue despertar a Beywe Beywe es su diosa mitológica encargada de cada año de hacer brotar la primavera y de también de hacer recuperar la cordura a los pastores samis que habían perdido la cabeza por las largas sombras del invierno ellos nos decían Jesús el hombre occidental estáis locos habéis perdido la cordura vivís de espaldas a la naturaleza la tomáis como vuestro vertedero no como vuestro hogar tenéis que recuperar la cordura y tenéis que hacerlo no solo por el sami no solo por el planeta tierra tenéis que hacerlo por vosotros mismos porque es la única manera de que os podáis llamar hombres es la única manera de que podáis empezar a aprender a ser felices nosotros tomamos el testigo y es lo que estoy haciendo aquí esta noche estoy hablando a vosotros de Beywe quisiera terminar recordando las similitudes entre lo que pasó en el mar de Aral con lo que está pasando ahora en el Ártico porque en ambos casos hay un testigo de excepción fundamental somos los consumidores los ciudadanos tienes más poder como ciudadana de lo que imaginas tienes poder como consumidor como votante y como ejemplo para tu entorno París es un punto de inflexión puede que sea el certificado de defunción de la economía fósil pero para que esto sea cierto hace falta que todos nosotros nos involucremos seriamente si no será papel mojado mirar esa foto la tomé yo en el Arco del Triunfo a mi lado había un chico que se llamaba Filip y le dije oye Filip esta manifestación ha estado prohibida por los atentados yihadistas ves la gente preocupada caras largas y me dices Jesús he visto muchas caras serias preocupadas pero en el metro cuando venía para acá de hecho los veo todos los días cuando voy al trabajo cuando estoy aquí lo que veo es gente repleta de felicidad porque luchan lo que creen porque son coherentes porque entienden que la tierra no es un legado sino es un préstamo que tenemos que trasladar a nuestros descendientes ese es el espíritu ojalá despertemos a nuestra diosa interior Beihwe ojalá recuperemos la cordura ojalá podamos tomar esa paz interior de los pueblos que viven en equilibrio con la naturaleza por eso os digo por favor cambia tu vida no cambies el clima convierte el planeta Titanic en el planeta tierra pero sobre todo aprende a amar la naturaleza solo entonces podremos comenzar a aprender a amarnos a nosotros mismos y os lo voy a decir con una canción porque quiero que pongamos al mundo en nuestras manos trae para acá tíralo ahí vamos pon el mundo en nuestras manos he compuesto para la ocasión una canción que se llama pon el mundo en nuestras manos y que podemos cantar todos juntos ahí está la letrita para los valientes y dice así esa palmita bueno las seis levantate ya es hora ya es hora de cambiar la tierra tu planeta necesita respirar basta de cantamiento global y creo que estoy plantando un cocotero en la ciudad donde está la madre tierra no la puedo encontrar es tiempo anímate es tiempo de cambiar juntos hecha hecha un cable con energía renovable pastilla de calentamiento global y creo que estoy plantando un cocotero en la ciudad donde está la madre tierra ahí no la puedo encontrar creo que es hora de poner al mundo en tus manos es hora de aprender 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 a ser humanos muchas gracias ponga el mundo en tus manos ponga el mundo en tus manos muchas gracias muchas gracias